¡Oh, oh! Hola, buenos días El día de hoy venimos Como Diana se sentía un poquito bien para salir Venimos a comprar pues unas cosas coreanas Que ya saben que casi no podemos vivir sin ellas Y ahorita en lo que veníamos nos encontramos como una marcha O protesta o no sé De gente desnuda en bicicletas Pero malo es que usan eco-bici Sí, oye, pero había gente exacto que usa eco-bici Que esas son bicicletas como públicas Que pues tú pagas una tarjeta y puedes agarrarlas en la calle Pero había gente usando esas bicicletas Pero oigan, pues si vienen desnudos Pues no está bien Porque pues otras personas también las ocupan Entonces espero que las limpien bien Bueno, pues les voy a dejar tanta imagen Porque como iban desnudos también No podemos ponerlo aquí Vamos a ver si encontramos nuestro kimchi Pues terminamos viniendo a comer a un restaurante coreano Como extrañaba las garras Las garras de las garras Garras, garrafas de agua, sí Garra de agua Pues ya no pudimos grabar en la tienda Estuvo un poco complicado Es muy chiquita, había mucha gente Pero compramos Ahorita que llegamos a la casa A ver si les enseño un poquito de lo que compramos Y también les voy a enseñar unas cositas Que nos mandaron Ay, hello, garras Que nos mandaron de Corea unas amiguitas Ay, calma de amiguitas Y esperemos que cuando tengamos visitas Podamos probarlas con alguien Porque pues si las probamos voy a hacer yo sola Y no quiero abrir todas las cosas Para dejarlas ahí nada más Porque si no se van a desperdiciar O se van a hacer feas Y ahorita estamos esperando nuestra comida Diana pidió un caldo de cerdo Que es como espinazo de cerdo con vergonas Y yo pedí un caldo Que igual tiene carne de cerdo Pero es caldo blanquito Y pues ya es esto Vamos a esperar a que traiga nuestra comida Este lugar se llama Mira, también es un derro Se llama un derro Pero también le voy a hacer un derro Yo sé como se llama este lugar Pero ahorita no me acuerdo Pero está en Florencia La calle es Florencia Está en ¿Qué es Londres esto? Florencia, ¿no? Florencia, casi esquina con Londres Así es que si quieren venir Ya saben el nombre es Miren No me sé los nombres de los platillos Porque bueno Uno nada más se lo come No, pero bueno Este es huevo Este ya saben Se llama Oden Que es el fish cake Y es como de pescado Con las vacetas Con Camarón seco Alfonjolí Aceite Alfonjolí Este se llama Connamun Esta es Berenjena Kimchi Otro tipo de kimchi Y kimchi de rábano Que es súper delicioso Los voy a probar Todos para ustedes Los voy a probar Todos para ustedes Ay, perdón Es que estaba en medio aquí Voy a probar Primero El de rábano Porque es el que De los que más me gustan No sale feo Pero Yo creo que tiene mucho tiempo que lo hicieron Se ve hasta Porque El rábano Usualmente es con gente Y este está como agudito Sí, se siente Se ve agudito Está como agudito Que es muy raro Porque me hace pensar Que se echaba a perder Pero en realidad No sale feo Este Es la calabaza con No, camarón Este es el Oden Que Si ven el video Cuando comimos en la convenience store Yo comí de este En un vasito Y es el mismo Pero preparado de frente El huevo es huevo Con salsa de soya Ay, pero está rico Porque pica En Corea no pica El conamor Que es el Germen de soya Berenjena No sabe más que Berenjena Y kimchi Es muy alto El kimchi no pica Y está demasiado bacino Pero Está bien No pica Lo que me decepciona un poco Es este Porque a mí me gusta mucho Y la textura hace que no me guste Aquí Ah, y el huevo que no probé Pero bueno Es huevo Está como era un huevo, ¿no? Sí Y huevo Y huevo Se da huevo Ya me viene Miren lo grande Miren lo grande que se ve el plato En comparación a Diana Eso es lo que Diana va a intentar comer Bueno, un poquito Y este es el mío Te hago el truco del arroz A ver, hazme el truco del arroz No, páncalo Nuestro arrocito Y nuestros caldos Yo creo que vamos a esperar A que se enfríe un poquito todo Así es que provecho, Nir Sí Provecho Sí Ya terminamos No, bueno Como pueden ver No pudimos terminar Siento feo dejar mi carne así Hoy viene de Pericles Diana viene de Pericles Sí Ella como comió súper poquito Lo tuvimos que pedir para llevar Llévate tus huevos Comentelo Oigan, miren, hace rato en el barrio coreano compramos estos Que se llaman mochi Que se llaman mochi De sabor tarro estos Y es básicamente esto es como el pastelito de arroz Y adentro tiene la pastita dulce de tarro Y vienen así Y vienen así Miren, así ya abierto luce así Bueno, voy a agarrarte que ya le puse mi mano Miren Y es como chiclojito Esto kimchi y top compramos Y ya Y ya Miren 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 Miren